De nada sirve Escaparse de uno mismo De nada sirve Escaparse de uno mismo Veinte horas al cine pueden ir Y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir A los amigos los pueden llamar De nada sirve Escaparse de uno mismo No, no, de nada sirve No se dan cuenta que de nada sirve Tocar la batería Seguir la acería No de nada sirve No de nada sirve Y veinte horas al cine pueden ir Y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir A durar, durar, durar De nada sirve Escaparse de uno mismo De que le sirve De que le sirven las heladeras Y lavarropas, televisores Y coches nuevos y relaciones Y amistades y posiciones Si están podridos y aburridos De este mundo que está podrido No de nada sirve 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 Que siempre nos corre Que siempre nos corre Oye Siempre nos corre Cuando están solos Están bien solitos Ya no hay guitarritas Ni amplificadores Están solos Están solos en la cama Empiezan a mirar el techo Empiezan a mirar el techo Y en el techo no hay nada Hay solamente un techo Oh, 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 oh ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde Son las tres de la mañana Los bares están cerrados Las mujeres duermen Los cines también están cerrados La guitarra no se puede tocar Si no el vecino se va a despertar ¿Qué puedo hacer? 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 Estoy solo y aburrido No sé qué hacer ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¡Me voy a volver loco! No sé qué hacer No sé qué hacer En ese momentito se dan cuenta Que todo es una estupidez Cuando van de veraneo Y bailan shake Con sus movimientos centroamericanos Sensualidad fabricada Tratan de levantar mujeres Pero están vacíos Y están muy podridos Volvemos a la cama Que es un gran lugar Para dormir O también para fifar Cuando lo consiguen En este mundo es difícil Está reglamentado Está reglamentado Oh, 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 oh Muerdan la almohada De desesperación No saben qué hacer con sus vidas Ya todo fracasó Han masticado chicles Han comido chocolates Han leído Radiolandia Han llamado a sus amigos Han salido con mil mujeres Han grabado 30 mil discos Han sido famosos Han firmado autógrafos Han comido hasta reventar Han fumado hasta acabar Y que queda No queda No queda Nada queda Nada queda Nada queda Hay una cosa que sirve Que sirve a esta humanidad Y es darse cuenta Que nada sirve Si uno lo usa Para escaparse de uno mismo De uno mismo Amigo te doy un consejo Aunque yo consejos no doy Trata de hacer la prueba De parar las maquinitas Las maquinitas que llevas dentro de ti Y fijarte qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Cuando te agarra la soledad Y te agarra el astillo No escuches discos de Bob Dylan O de los Beatles De los Rolling Stones O de Mick Jagger Mucho silencio Mucho silencio Mucho pensar Mucho pensar Mucho meditar Mucho meditar Mucho meditar Nada de evasión Nada de evasión Y pensar Qué es lo que pasa conmigo Qué pasa conmigo Qué pasa conmigo Qué pasa conmigo Qué pasa conmigo Soy inteligente También soy intelectual Soy bastante inteligente Pero estoy muy aburrido Y estoy solo Muy aburrido Qué es lo que pasa conmigo Yo no me lo puedo explicar Por favor que alguien me lo diga No puedo salir de mí Estoy muy encerrado En mi prisión de carne y hueso Estoy encerrado En mi prisión de carne y hueso No puedo salir No puedo salir No quiero evasión No quiero vivir No puedo hacer No puedo hacer No hay nada que hacer Tienes que vivir Tienes que vivir Tienes que vivir Tienes que vivir Tienes que sufrir Tienes que sentir Tienes que amar Tienes que arriesgar Tienes que jugar Tienes que jugar No puedes tener seguridad No puedes tener ninguna propiedad Tienes que jugar Tienes que jugar Tienes que salir A que te rompan la cara Que te maten Que te pisen Tienes que querer a cualquiera Tienes que odiar a cualquiera ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? Estoy solo Estoy solo Y todos pasan a mi lado Nadie me mira Nadie me mira O si me miran Es para Para encerrarme Estoy muy encerrado Oh, 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 oh De nada sirve De nada sirve Escaparse de uno mismo